Ezequiel 39 Y haré que caigan las flechas de tu mano derecha Te dejarás caer sobre las montañas de Israel Con todo tu ejército y todos los pueblos que vienen contigo Ya te he destinado como comida de las aves de rapiña De toda clase de pájaros y de las fieras salvajes Rodarás por el suelo en plena campaña Yo lo digo, palabra de Yahvé Provocaré un incendio en Magog y entre los habitantes de las islas que viven seguros Y sabrán que yo soy Yahvé Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo de Israel No permitiré que se lo profane más Y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, el santo de Israel La cosa ya llega, dice Yahvé Ya se va a hacer Ya llega el día del que hablé Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán Encenderán dos fogatas y quemarán las armas Los escudos grandes y chicos El arco y las flechas El dardo y la lanza Los quemarán por siete años No se los verá trayendo leña recogida en el campo Ni irán a buscarla a los bosques Porque harán fuego con las armas Despojarán a los que los despojaron Y saquearán a los que los saquearon Palabra de Yahvé Ese día le daré como sepultura a Gog un lugar célebre en Israel El valle de los Avarim Un valle que está al este del mar y cierra el paso a los viajeros Allí serán enterrados Gog y todo su ejército Y lo llamarán valle de Amón Gog Habrá entonces que purificar al país El pueblo de Israel los enterrará durante siete meses Toda la gente del país trabajará en el entierro Y se sentirán orgullosos de eso El día en que manifieste mi gloria palabra de Yahvé Pasados los siete meses Se designarán a algunos hombres para que recorran el país Y entierren a los que quedaron insepultos Para purificar así la tierra Recorrerán el país Y el que vea huesos humanos Levantará al lado una pila de piedras Luego los enterradores los sepultarán en el valle de Amón Gog Y así el país quedará purificado Hijo de hombre Dile a toda clase de aves y a las fieras salvajes Júntense Vengan de todas partes y reúnanse para el sacrificio Palabra de Yahvé Un gran sacrificio que he preparado en las montañas de Israel Habrá carne para comer y sangre para beber Comerán la carne de los guerreros Beberán la sangre de los jefes de la tierra Hay muchos carneros, corderos, chivos y toros gordos de Bazán En ese sacrificio que les he preparado Se les dará grasa sin medida Y beberán sangre hasta embriagarse Esto dice Yahvé En mi mesa se hartarán de caballos y de animales de tiro De hombres electos y de soldados Así mostraré mi gloria a las naciones Quiero que sepan lo que es mi justicia Y cómo supe dejar caer mi mano sobre ellas Entonces y para siempre la casa de Israel Sabrá que yo soy Yahvé, su Dios Las naciones comprenderán que si el pueblo de Israel estuvo en el exilio Fue porque pecó contra mí Le oculté mi rostro porque me fue infiel Lo entregué en manos de sus enemigos Y todos murieron a espada Los traté como lo merecían por sus pecados y sus infidelidades Y les oculté mi rostro Por eso esto dice Yahvé Voy a traer de vuelta a los desterrados de Jacob Tendré piedad de todo Israel Y defenderé celosamente mi santo nombre Cuando vivan en paz en su país Y ya nadie los moleste Se olvidarán de su tristeza pasada Y de todas las infidelidades que cometieron contra mí Los reuniré de entre los pueblos Y los traeré de vuelta del país de sus enemigos Por su intermedio manifestaré mi santidad ante numerosas naciones Sabrán que yo soy Yahvé Cuando me manifieste a las naciones paganas Ya no les ocultaré mi rostro Sino que difundiré mi espíritu en mi pueblo de Israel Palabra de Yahvé Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.